Este es uno de los últimos ríos europeos aún no tocados por el ser humano, el Biebsa. El Biebsa, el Amazonas europeo. Cuando llegan las bandadas de gansos, el invierno en el valle de Biebsa toca lentamente a su fin. El ánsar campestre, el ánsar careto, el ánsar común y la barnatla canadiense se detienen aquí para recuperar fuerzas para su viaje. Inmensas bandadas de gansos en busca de alimentos llaman la atención del depredador alado más grande de toda Polonia, el pigargo europeo. En su máximo apogeo, las bandadas de gansos llegan a los 60.000 individuos. Pero el final del invierno trae a los pigargos una presa más fácil, un cadáver. Sin embargo, el acceso a la carne no está garantizado. Los pigargos se pelean brutalmente por tener prioridad a la hora de comer. Los gansos pasan la noche sobre aguas decrecidas, donde se sienten a salvo. Durante el día, se alimentan en las praderas circundantes. El pigargo ganador debe tener cuidado. Las cornejas y los cuervos harán cualquier cosa para robarles un trozo de carne. Después de unas dos semanas de intensa alimentación, los gansos abandonan el Valle del Diepsa. ¿Este alce que padea los pantanos es consciente del misterio de la migración de las aves? ¿Este alce que padea los pantanos es consciente del misterio de la migración de las aves? Después de que los gansos se vayan volando, el valle parece vacío. La primavera ha llegado. Las aguas del Diepsa inundan el valle. Las crecidas forman un entorno perfecto para muchos animales únicos. Los tritones comunes ya se han adornado con sus colores para aparearse. Los machos intentan impresionar a las hembras. ¿Convencerá este fantástico baile a la hembra? Otros anfibios también han dado comienzo a su temporada de apareamiento. Despliegan probablemente uno de los espectáculos más importantes del Valle del Diepsa. La rana Arbalis. El intenso color azul de los machos indica que están listos para reproducirse. La competencia es fuerte. Todo macho está esperando la llegada de una hembra. Su ruidosa reunión atrae a los depredadores, incluyendo una culebra de collar. Esta serpiente está perfectamente adaptada para vivir entre las marismas. Su aparición causa pánico entre las ranas. Entonces, el astuto depredador se acerca a un grupo que está muy ocupado dándose empujones y peleándose. Por fin, la culebra ataca. Sin embargo, para su sorpresa, las excitadas ranas, en lugar de escapar, saltan sobre ella. Reaccionan de este modo ante todo lo que se mueve con la esperanza de que se trate de una hembra. La serpiente no puede hacer otra cosa más que huir. Los primeros brotes verdes atraen a un alce hasta el bosque de Alnos. En este pantanoso bosque se pueden ver grullas, a veces cigüeñas blancas y picos torsiblancos en plena disputa territorial. La cigüeña blanca es una de las mayores amenazas para los anfibios durante su época de apareamiento. Con su mortal pico, es capaz de extraer ranas de las marismas sin esfuerzo alguno. Laesternada La Alla La Alla La Alla Cuando la temperatura sube, el valle del Biebsa se recubre con una gruesa capa de niebla. Las criaturas que aquí habitan son como fantasmas. Más especies migratorias llegan al valle desde lejanos parajes. Combatientes. Miles de playeros combatientes. Comparten las marismas con las grullas y las aves frías. Las agujas colinegras también empiezan a formar parejas. Sin embargo, en la primavera, es la llamada de las grullas la que domina el valle del Biebsa. El amor está en el aire. ¡Gracias! 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 Las grullas se emparejan de por vida. Su perfecta sincronización demuestra lo fuerte que es su relación. ¡Gracias! 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 Las ranas arbales han desaparecido. Las marismas están ahora llenas de sus crías. El mundo de los invertebrados acuáticos es muy diverso. Algunos de los huevos son devorados, mientras en otros se desarrollan los embriones. Lo mismo ocurre con los huevos de los tritones. La sanguijuela avícola protege sus huevos con su propio cuerpo. Los caracoles de agua dulce, por otro lado, no tienen larvas. Jóvenes caracoles con forma de adultos se desarrollan en el interior de los huevos. La sanguijuela avícola protege sus huevos con su propio cuerpo. Los caracoles de agua dulce, por otro lado, no tienen larvas. La sanguijuela avícola protege sus huevos con su cuerpo. La sanguijuela es la rosa. El renacuajo, por fin, abandona la gelatinosa protección de su huevo. ¿Se convertirá algún día en una hermosa rana azul? La larva de tritón también ha eclosionado. Respira a través de unas agallas plumosas externas. Desde sus primeros momentos de vida ya es un feroz asesino. Las ranas ponen una inmensa cantidad de huevos para que al menos parte de las larvas sobrevivan. Casi todo depredador acuático les da caza. Entre ellos, el gran escarabajo buceador, que puede incluso llegar a atacar peces pequeños. Los renacuajos son devorados incluso por los tríops de cola larga. Este crustáceo existe sin cambio alguno desde hace 300 millones de años. Esta es una araña de agua, la única araña acuática que habita en Polonia. Utilizando la seda, construye una tienda con una burbuja de aire en su interior que le permite respirar. Los renacuajos han crecido, pero aún así siguen sin estar a salvo. Da igual su tamaño, el escarabajo buceador los mata sin misericordia. Las larvas de sanguijuela avícola se desarrollan a salvo bajo el cuidado de su madre. Las larvas de tricópteros o frigáneas, sin embargo, tienen una estrategia distinta. Se esconden en estuches portátiles. Los construyen utilizando su propia seda, a los cuales le añaden, meticulosamente, casi todo lo que encuentran. La batalla diaria por la supervivencia a veces termina en fracaso. Después de su muerte, el tríops de cola larga se convierte en comida para renacuajos y caracoles. Después de unas pocas semanas, los renacuajos ya parecen ranas adultas. Pronto abandonarán el agua. La vida bajo el agua y más allá está estrictamente conectada. Los pequeños animales acuáticos son un suministro de alimento para animales más grandes. Gracias a su natural riqueza. El valle del Viepsa es único a escala europea. Cuando en las orillas del Viepsa florecen mantos de caléndulas acuatorias, el valle del acuáticos o caltas palustres es una señal de que la primavera está en su máximo esplendor. Ahora, los pantanos, calentados por el sol, están llenos de invertebrados. Son una cantina abierta que atrae a muchas aves al Viepsa. El fumarél aliblanco está inaugurando su temporada de apareamiento. El macho le trae a su pareja un rico presente. Es la llamada alimentación de cortejo, que pretende convencer a la hembra para aparearse. A veces la hembra no hace caso y los esfuerzos del macho son en vano. Durante esta época, el nivel del agua del Viepsa está en su punto más álgido. Es un entorno perfecto para las caléndulas acuáticas, que pueden llegar a cubrir decenas de hectáreas. En un bosque cercano de alnos, las caléndulas acuáticas también están en flor. Las grullas construyen aquí sus nidos. El croas de las ranas macho resuena por toda la zona. En inmensas cantidades han comenzado a aparearse. Cuando un macho consigue una hembra, no la dejará escapar hasta que ponga huevos. Tanto la grulla hembra como el macho se turnan para empollar los huevos. La incubación dura aproximadamente 30 días. La cigüeña negra construye sus nidos en las partes más altas del bosque. Las crías están recubiertas de una pelusa blanca muy delicada. Estos diligentes padres cuidan de sus crías durante dos meses y medio. La riqueza de los pantanos del Biebsa hace que parezca el Amazonas europeo. Las cuencas central e inferior del río están dominadas por extensos pantanos. Forman zonas grandes y abiertas de unos 5 kilómetros de anchura y 35 kilómetros de longitud. El llamado pantano huazqui es el reino de los alces en junio. Una madre con su cría de varias semanas de vida disfruta de la abundancia de vegetación. Aquí también habita una de las poblaciones de carricerines cejudos más grande de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, el alce casi desaparece de Polonia. Sobrevivió solo en los pantanos del Biebsa, donde goza de protección desde 1925. Actualmente hay unos 600 alces viviendo en la zona. La agachadiza común, el alce y el carricerín cejudo son símbolos vivientes de estos pantanos. La agachadiza común, el alce y 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 el al ¿Qué pasa? Aquí las tormentas de verano son muy comunes. La gran zapatilla de Dama es una orquídea típica de masas forestales. Una masa forestal es una colina seca entre marismas y, a la vez, un mundo totalmente distinto a los pantanos circundantes. Aquí los zorros crían a sus pequeños. La blanca de Aso, una mariposa protegida y apenas vista en Polonia, también prospera en las masas forestales del Biebsa. Aquí los grillos parecen estar dispuestos a demostrar su valía. Pueden ser escuchados desde grandes distancias. Pueden ser escuchados desde grandes distancias. Se convertirá en un depredador inmisericorde. La liebre europea es plenamente consciente de ello. En las aisladas masas forestales, cubierta de una densa vegetación, prospera la microvida. Muchas especies de arañas e insectos solo se encuentran en esta zona. El corazón de este terreno extraordinariamente pantanoso es el río. El limpio y salvaje Biebsa esconde un increíble mundo submarino. ¿Qué misterios de la naturaleza se ocultan aquí? ¿Qué misterios de la naturaleza se ocultan aquí? ¿Qué misterios de la naturaleza se ocultan aquí? Plantas que apenas se ven en otras zonas gracias a la pureza de sus aguas. Igual que otros organismos extraordinarios, su forma recuerda a la de las plantas, sin embargo, son animales. Esponjas de agua dulce. Criaturas muy primitivas que aparecieron en la Tierra hace unos 700 millones de años. Su naturaleza animal se ve revelada, entre otras cosas, por la presencia de un sistema inmunológico sencillo. Las esponjas son verdes debido a su simbiosis con las algas, plantas simples que viven en sus células. Pero el Biebsa también alberga abundancia de peces. El depredador más numeroso del río es el lucio europeo. Puede llegar a medir metro y medio y a pesar más de 20 kilogramos. Su inmensa y fuerte aleta trasera le permite atacar a las presas en un instante. El cachuelo, el bagre, el rutilo y pequeñas perchas se agrupan en bancos por motivos de seguridad y a menudo se ocultan entre la vegetación subacuática y los árboles hundidos. Los invertebrados que habitan en el fondo del río atraen al carpín y a la protegida locha espinosa. El lecho del río también es hogar del cangrejo de río y del unio tumidus, un molusco de agua dulce relacionado con la reproducción de uno de los peces más exclusivos a la parque discretos del Biebsa, el amarguillo. La hembra, utilizando su ovipositor, pone los huevos en el interior de la cáscara del molusco. Sin embargo, ese extraño es expulsado a menudo. Cuando la hembra tiene éxito, el huevo y después la larva se desarrollará en el interior de la cáscara. Uno de los peces más fascinantes del Biebsa es el siluro gigante. Puede llegar a medir hasta 5 metros de longitud y pesar hasta 300 kilogramos. Visto por muy pocos, el mundo submarino del Biebsa está lleno de secretos de la naturaleza. ¡Gracias! 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 En el valle del Biebsa, comienza el verano. Al anochecer, en los pantanos, los fumareles aliblancos y las garzas blancas salen de caza. Los fumareles se alimentan con frenesí, pronto abandonarán el valle y comenzarán su viaje hacia el sur, por lo que deben rellenar sus reservas de grasa. Todos los animales del Biebsa se aprovechan de la riqueza nutricional de los pantanosos valles. Por desgracia, este tipo de ecosistemas están desapareciendo del planeta. El Parque Nacional del Biebsa protege una de las marismas más famosas de Europa. No es de extrañar que la mayor población de cigüeñas blancas de Polonia viva aquí. Pero, sobre todo, es un refugio para aquellos animales asociados con los pantanos. La hormiguera de Turbera es una mariposa relacionada únicamente con las gencianas. Unas flores que crecen solo en valles pantanosos. El drenaje de este tipo de terreno, para hacer espacio para las cosechas, ha provocado la desaparición de las gencianas en muchos lugares de Polonia. La hormiguera de Turbera pone los huevos en sus brotes. Por tanto, si la genciana desaparece, también desaparecerá esta maravillosa mariposa protegida en Europa. Cinco crías de cigüeña en un solo nido no es algo muy habitual. La garza blanca es una hábil cazadora. Este misgurno está luchando por su vida, pero no tiene la más mínima oportunidad. La garza se lo traga entero. Esta ave lleva anidando en el valle del Viepsa durante casi 20 años. Su colonia criadero está bien escondida entre los juncos. La temporada de apareamiento ya casi ha llegado a su fin. En la naturaleza, el ciclo de la vida no deja de girar. El otoño ha llegado al río Viepsa. Las grullas se preparan para la migración. Por la noche, inmensas bandadas se reúnen en la zona de crecida. Los alces han oído la llamada de la naturaleza. Es su temporada de apareamiento. Durante este último par de años, las bandadas otoñales de grullas en el río Viepsa llegaron a ser de más de 10.000 individuos. Los alces machos pasean por los pantanos en busca de hembras, bramando escandalosamente en el proceso. También es la temporada de apareamiento del ciervo rojo, a menudo en la misma zona que el alce. Sin embargo, ambas especies no se molestan. Las grullas llevan más de un mes llenando sus reservas de energía para su largo viaje. Este será su último día en el Valle del Viepsa. Valle del Valle del Valle del Valle Has Treated Su escandaloso y alegre grito de llamada volverá a los pantanos del Piepsa en la próxima primavera. El alce aún busca pareja. Por fin, capta el aroma de una hembra. Ahora, el macho tendrá que ser sutil, con el fin de que la hembra lo acepte. La nueva generación nacerá en primavera. Garzas y patos también abandonan el bache del Piepsa. El otoño llega a su fin. La cornamenta de un alce puede llegar a medir más de 120 centímetros de longitud, con una envergadura de 2 metros y 20 kilogramos de peso. Tras la temporada de apareamiento, se despojan de las cornamentas. Otras nuevas comenzarán a crecer en primavera. Y entonces llega una época en la que el silencio reina en el valle del Piepsa. El invierno en el río Piepsa es uno de los más duros de toda Polonia. Muy pocas aves permanecen en el valle. Cisnes blancos y cantores nadan en los últimos fragmentos sin congelar del río. Mientras el agua fluye, los castores también salen de sus guaridas. Están a salvo en el agua, pero sobre tierra y sobre hielo son presa fácil para los depredadores. Los zorros también pasan por una época difícil. Tienen que recorrer largas distancias en busca de alimento. Los únicos animales que parecen estar disfrutando del invierno son las nutrias. Son muy hábiles buceando bajo el hielo. Y sin esfuerzo alguno consiguen ranas y cangrejos de río congelados. Comparados con ellas, los castores parecen animales lentos y adormilados. Son muy hábiles buceando. Durante el invierno, los alces pasan de los pantanos a los pinares. Aquí se alimentan de pinos y abetos. Los lobos regresaron al Biepsa hace una docena de años, más o menos. Desde ese momento, los animales ungulados han tenido que tomar precauciones ante su enemigo natural. Sin embargo, los lobos no suelen cazar alces adultos. En algún momento, el hielo se romperá. El invierno toca lentamente a su fin. Cuando los rayos del sol calientan las gélidas aguas, los primeros crustáceos se despiertan. Son los llamados piojos acuáticos, capaces de sobrevivir en aguas heladas, gracias a la presencia de sustancias que hacen disminuir la temperatura de congelación de sus células. El invierno es la estación más dura para los animales. Los débiles o los viejos son eliminados de forma natural. Gracias a esto, otros sobreviven. El regreso de los gansos anuncia la llegada de otra primavera. De nuevo, forman impresionantes y escandalosas bandadas de miles de individuos. El regreso de los gansos y así es como el ciclo anual toca a su fin en el valle del Biebsa. ¿Habremos descubierto ya todos los secretos de este Amazonas europeo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!